Nos encontramos en Fundación Mejorando Cada Día, Fundación Ideas, Perro Verde y Asociación Mejorana. El programa Acompáñame es un proyecto formativo en el ámbito de discapacidad psicosocial en Navarra, cuyo objetivo es formar a personas con diagnóstico en salud mental, como agentes de apoyo entre iguales. Este programa lo que nos aporta sobre todo es el saber vivido, dando a la persona resiliencia, empatía y esperanza. Además, supone una posible salida laboral, pasando de un rol pasivo, paciente pasivo, a un rol activo y también aporta a los equipos de trabajo. Además, sensibilizamos con talleres, con congresos, con jornadas, en las universidades y en otras entidades. Nosotros pretendemos tener incidencia política y intentar que en los presupuestos del Plan Estratégico de Salud Mental, esta figura se reconozca y esté en el programa. Agradecemos este reconocimiento porque el saber vivido puede complementarse con el saber teórico o profesional. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!